La Corte Suprema de Justicia ya envió la solicitud de extradición del expresidente de la República, Mauricio Funes, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Así lo informó el magistrado Aldo Cader. Ahora el proceso debe desarrollarse entre los gobiernos de El Salvador y Nicaragua. Recordemos, Funes es acusado del desvío de 351 millones de dólares de fondos públicos durante su gestión. Ya está realizado. Nosotros se emitió la resolución correspondiente y se envió la documentación al Ministerio. Ya hoy el trámite que sigue ya no está en competencia de la Corte Suprema de Justicia. No estar ya en competencia de la Corte Suprema no le podría dar un tiempo específico. Nosotros cumplimos en emitir la resolución y certificar toda la documentación a Cancillería por medio del Ministerio de Justicia. Y será Cancillería el que traslade la información hacia el gobierno de Nicaragua. Y los tiempos ya dependen de ese factor. Y hay una nueva orden de captura contra el presidente Funes. El juzgado octavo de paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra el expandatario por el delito de evasión de impuestos en perjuicio de Hacienda Pública por 85 mil 157.25 dólares durante el periodo fiscal 2014. Esta es la quinta acusación penal en contra de Funes. Además de un caso civil por enriquecimiento ilícito. En total son seis casos los que Funes tiene pendientes con la justicia salvadoreña. El dinero le pagó a la empresa. Esa cantidad fue determinada por una auditoría que realizó el Ministerio de Hacienda y las autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos. Que dieron aviso de la defraudación al Fisco y al Ministerio Público para que la Fiscalía se presentara la acusación en los juzgados. Según la acusación la actividad económica de ese año desempeñada por el señor Funes consistió en ejercer el cargo de presidente de la República. Por el que recibió rentas en conceptos de sueldos y honorarios por prestación de servicios profesionales de asesoría de comunicación. Gracias por ver el video.